¿A qué nivel Shinx empieza a aprender ataques? ¿Me la juego con cosita? No debería. Necesito saber de qué tipo es el siguiente gimnasio para saber si me vale más la pena entrenar a uno u otro. Como enfermo me va a cargar la partida, pero va a llegar a un punto que me la va a dejar de carrear. Esta temporada, Citron, solamente dropeé 5 series. Ya hice la imagen para empezar a hacer el video. Togetic no, la evolución Togekiss, que es de Sinnoh, de hecho, es muy buena. Pero su primera forma, Togepi y su segunda Togetic no son tan buenos. Sí, el viernes, ¿no? ¿Algo iba a hacer? ¿Qué importa? Una película, seguramente la segunda, ¿no? La que yo tanto odié cuando la vi. Luego la volví a ver en español. Creo que es la más imprimida. Creo que es la más imprimida. Ah, ¿ya tiene mordisco? Ni cuenta me di. ¿Contra mágica? Sí puedo intentarme, eh. Sin problemas. Es momento de que... Ah, que... Ya me acordé que iba a hacer. Un poco atrapado. Un poco atrapado. La segunda, la de... Ninguna es importante, Sinnoh. Ninguna película de... De Book of Heroes es canon. Todas son no canon. Así que... No te... No te... No te martirices. Mortifiques. No te mortifiques. Mortirices otra cosa. Sí, pero al final se lo devuelven. Así que no ocurre nada. Pero no tuvo ningún efecto. Ya... Ya mágica te lo dijo. Pero no tuvo ningún efecto. Que de hecho fue de lo que me quejé en su momento. Es... Fue la de alerta. Siempre hay un pescador que tiene 6 mágica. No sé qué es lo que piensa cuando lo hace. Pero bueno. Me viene bien para entrenar. Creo que mágica te da un F en ataque. O en velocidad. Desgraciadamente de esas 5 curiosidades que tropeé, Xan fue una de ellas, ay como que fallo, que asco eres, cual curiosidad es que es el manga con el best dibujo, me gustan mucho los dibujos de Clamp, yo quería que Xan me gustara, en Xero lo intenté, pero llegó un punto en el que por cuestiones de tiempo, me quedé 3 capítulos por detrás y ya no me dio ganas de ponerme al día, fue como, no ya, suficiente, que pena, que pena por el manga de Xan, tenía todo para ganar, en Xero no lo habían hecho tan mal, soy muy fan de Clamp, es que realmente yo, yo mangas no consumo la verdad, o sea tengo unos cuantos mangas leídos, inclusive tengo mangas comprados, pero fue una época en la que yo estaba en la oficina y me llegaban a la oficina los mangas y los leía mientras trabajaba, entonces me daba, tenía el tiempo y tenía mi teléfono y podía leerlos en la oficina también, en caso de leerlos digitales, entonces yo realmente no consumo mucho manga, no soy la persona adecuada para preguntarme sobre manga, me gustan mucho los dibujos de Clamp, porque soy fan, me gustan mucho los dibujos de este Tsurumi Ova, no se acuerda de ese que dibuja de los dos de Death Knot, pero me gusta mucho también su estudio de dibujo, de ese duo, de quien sea que dibuje, no me acuerdo que ya se la hice de quien dibuja, pero bueno. El dibujo, por cierto, uy, me desmonte el control, pero no se ha hecho, no se ha hecho perder esto. El dibujo de King's Game o Sama Game es también muy, es también bueno, pero la historia es basura. Estoy viendo aquí los que tengo, hay un manga que se llama Defense Devil, como que Diablo Defensor o algo así, que aquí también lo tengo comprado, me faltó solamente comprar el último tomo, por cuestiones que no voy a explicar ahora. Y estaba, estaba bien al principio, ya luego se desvirtuó mucho. Tengo también aquí Saint Seiya, que nunca lo leí, sinceramente. Tengo también aquí Kai Chowa Meitama, que nunca lo leí también, nada más viví el anime. Tengo también aquí uno que se llama Alice, Alice 17 creo, o 19, no se muy bien que número dice, no llego a ver hasta allá, que es un manga shoujo, con cosas de magia. No, 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 no me gustó mucho la verdad, pero claro lo tengo. Tengo obviamente Tsubasa, tengo Karkaro Sakura, eso no puede faltar. Tengo el de High School of the Dead también, en su versión de, con colores, luego sacaron una versión como que especial, no sé si especial o no, pero sacaron una versión a color de todo el manga, que solamente se concluye que son sólo 5 tomos, porque ya saben que va a ser lo que pasó con el mangaka, en mi sentido pesame. Tengo Bakuman también, tengo lo que se llama God Dead. Gooper Absorbe Agua, si tiene una habilidad que se llama Absorbe Agua, pero se usa más con la habilidad oculta que se llama Ignorante. Saben si la caída se buggea o algo, no puedo ponerlo en 160p. Es como al azar, la verdad, lo de la, lo de la, ¿cómo se llama? Lo de la caída, a veces aparece, a veces no aparece, entonces sí, se buggeó. La respuesta es sí. Muy probablemente no me estás escuchando, por lo del tema de la caída, así que Citron, porfa, se resuelves. Dile, dile si se buggeó, no te preocupes, que en YouTube se resuelve toda la serie. Porfa, dile un Pokémon vecino para el equipo, va a llevar tu nombre, así dile. Este Shinx está... está siendo el LBP, eh. Contra mágicas no hay quien lo detenga. Ojo que sé. Eso sí merece mi... Bueno, iba a decir mi emoji, pero no reacciona muy bien mi laptop. ¿Quién anda con la basura esta? ¿Por qué no me deja poner un emoji verga? No, Omo. Citron bien hecho, vamos a cambiar de Pokémon porque tú no puedes contraer un Pokémon. Desgraciadamente... Es mi mejor basa por ahora. ¿Golden es basura? Sí. Sí, Golden es basura. Pero se esfuerza, se esfuerza en funcionar. ¿Sikin? No, sí es basura. La verdad es que sí. Nunca he visto a nadie usar un Sikin que en ninguna tierra. ¿Nivel 10? Sí. No, no. No, no. No, no. No voy a aprovechar nada porque no sé. Sí. Hostia... Por fin alguien hace la pregunta correcta. Por fin alguien hace la pregunta correcta. que le sirve al equipo tenemos siniestro tenemos hielo tenemos hoy tenemos lucha tenemos acero tenemos bicho y volador un psico un psico me vendría bien quizá un dragón también que tiene que tiene que tiene y cintia y nagarcho que tengo huiva el tiene el lucario que tengo lucario y monferno tengo tiene también a la roca esa basura no recuerdo que tiene un psico un dragón bueno ya tengo un planta un agua un agua si va a necesitar para usar surf de hecho perdón citrone por ponerte por ponerte a escribir tanto porque creo que nadie del equipo aprende surf todavía verdad lucar no aprende surf obviamente voy a aprender surf un agua porfa alguien que ya lo tendré a agua y aunque si él elija huiva yo puedo elegir a otro porque no se imaginan que me quedan todos mis pokemon y yo no puedo trabajar a ninguno aquí ya algo está rayos solamente un bíbar el vendría bien para que aprendas tendríamos capturar un bíbar el para para usarlo de esclavo de moe no lo hago por el porque no quiero hacerlo sinceramente yo no quiero tomar un pokemon que no voy a usar pero es que vamos a vaya a un mundo que estamos un esclavo y vidof es un muy buen esclavo para atraparlo que tontería luego lo quitamos esto no cuenta es que no cuenta para la partida un agua dragón hay agua dragón es mucho estrés no te preocupes tú con calma que el que te guste en realidad el que te guste yo veo como hacer funcionar el equipo con lo que haya como que no pueda bueno que el pecho es muy es muy veloz pues no la puedes matar de un golpe porque si me voy a llevar a avivar el que tengo ágil que haga surf un pokémon de agua en sí no uy y esto me gusta mucho viva el no se llama viva el si se llama viva el no no se es el debido perdón cierto un whistle como se llama la evolución de whistle yo creo que en algún momento es cierto es que es un peligroso abierto con van waa con van waa cintro y yusuu con van waa yusuu chan es bueno pero lo malo de waa es que es físico entonces no le viene bien la verdad cascada si yo llevaba con cascada la doler a ah no le va a doler si le saca 3 de nivel al fin esta influenced by el número galea es o de la león se resulta amistad ah el número se cette el número es el pueblo tres pero haleón en parte de la получión de de No le hice nada de daño. No le hice nada de daño. ¡Ah! ¡Glaseon! No, no, eso no me gusta. Creí que era la evolución de Gardevoir. La versión macho. Es que ya lo tenemos. Bueno, ánimo, está bien. Dije que cualquiera estaba bien. No puedo venirme a cajar ahora. Ya con eso, ¿no? Ya sé, ya sé. ¿Cómo que no atrapé a un Vidov con una Pokebola? Por Dios. ¿Qué me estás contando? ¿Cintro? Si no lo atrapamos, te mueres. Así te lo digo. ¿Qué te parece? Entiendo que dijo, ¿qué te parece? No puede ser el zumbido, un basura y no puedo atraparlo. No por nada, todos los llaman Dios. Adiós. Es que sí. Bueno, lo voy a pegar con placaje. Adiós, Intro. Siempre te recordaremos como el que significó para poder atrapar un Vidov. Adiós. Adiós. O sea, no adiós de... No adiós de adiós, sino adiós. Adiós. Kami-sama. Nuestra... Nuestro señor amo y... Y dios Pokémon. El único creador del universo. Vidov. Adiós. Yo de esos dos prefiero a Glacian. Pero la verdad es que los dos son malos. Ago más es peor todavía, pero Glacian... Glacian tiene muchas deficiencias. La verdad, no les voy a mentir. Sí. Es... Clabo. 2, 4, 6, 8, 10. www.twitch. No cabe, Eric. Ya te lo digo desde ahorita. No cabe. Ciudad Betusta. ¿Planta será? Bueno. Lo conseguimos a tiempo. ¿Y Game Eric? ¿Gam-e-e-ri-k? ¿Y Game Eric? ¿E-ri-k? ¿E-ri-k? ¿Por uno? Si cabe. ¿Vertic es de... ¿Vertic es de... ¿Vertic es de Junova? ¿De la quinta generación? El siguiente nivel. ¿Es que evolución de Kupchu? ¿No es malo, eh? No es malo, eh? Bueno, sí, sí es malo. Sí, sí es malo, pero bueno ¿No leí qué dijo? Ah, que se ve, ok ¿Qué tan bueno es realmente este Pokémon? ¿Mejor que Hergold? Es difícil decirlo Porque Voy a responder A Frost, por cierto No sé si escribió o no Pero bueno, yo ya le piqué Ah, sí se escribió En mi laptop no se ve, pero sí se escribió Hergold Hergold me gusta más, sinceramente Conseguimos una nueva función del Pokerreloj El indicador de amistad Que entiendo que no es este Tampoco es este Tampoco es este Creo que sí se este Ahí está Le picamos al Pokémon Y nos dice cuánto Qué grado de amistad tiene con nosotros Aparecen como una especie de Corazoncitos A veces Entre más corazones Más amistad tienen ¿La amistad para qué sirve? Para absolutamente nada No, sí sirve para algo La amistad hace que aumente la potencia de ataque Retribución Se llama retroceso en estos juegos Y disminuye la potencia de frustración Ya veo por qué lo ibas con Sí, por eso preguntó Aquí ni siquiera ha existido todavía Este es el equipo Galaxia, por cierto Aquí empezamos a ver qué onda con la gente El equipo Galaxia la anda robando los Pokémon a la gente Más o menos como Como Equipo Plasma Pero bueno La verdad que Vertic es mejor que Glacium Glacium es basura No lo voy a negar Me arrepiento un poco de haberle dicho que cualquier Pokémon estaba bien Debería haberle pedido uno de agua Pero bueno A eso me atengo Con más razón Hay que atrapar a Bidoof Vamos a necesitar a Bidoof Sí o sí Estamos leyendo a ver qué conseguimos Vale, algo de una bici Aquí está el gimnasio Vamos a ver Qué nos van a decir para no poder participar Sí, sí tengo planta Como y nos va a venir muy bien Bueno, también 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 Monferno Vamos a poner a Cosita en el primer equipo Doscientos intro ¿Ya puedo combatir o tal vez no? Vale, ya estamos aquí Yo quería explorar un poco más la ciudad Pero ya llegan Ya estamos aquí Ya es muy tarde Ojo Ojo A la perspectiva Esto era En su tiempo Tecnología de punta Hay que encontrar a toda la gente Que están escondidos Y agarrarlos a golpe Prácticamente Están bien escondidos Por cierto Ahí está Ahí está Supongo que no hay más personas Que buscar Correcto Por eso la perspectiva De este lugar cambia La cámara se pone de ese modo Para que se dificulte más ver A la gente Normalmente Normalmente como la cámara es en y tal Es decir, desde arriba Es fácil ver dónde está la gente Pero esta cámara Hace que no está tan fácil Le faltan cinco niveles Para evolucionar Y empezar a ser útil Shinks la verdad Que no sé a qué nivel evoluciona Pero bueno Shinks es un Pokémon Que ya de por sí es útil O lo sería Si no fuera Porque está a nivel A nivel 13 ¿Cuándo es que sale El nuevo Pokémon? No hay fecha todavía No se sabe Pero Lo más probable Es que sea en noviembre Porque siempre Los juegos de Pokémon Salen en noviembre Me atrevo a decir Que va a ser O el segundo O el tercer viernes De noviembre No sé cuál sea Pero Uno de esos dos días Siempre es en quincena Así que 17 18 de noviembre Un día que sea viernes Porque siempre salen En viernes Obviamente Va a haber stream Hay que reseñarlo Pokémon Diamante en bruto Y perla Y perla brillante Lo que todavía no sé La respuesta prácticamente es sí Pero lo que todavía no sé Es si vamos a usar El mismo equipo Que este juego Para No me para dices Gracias Para Los remakes Yo diría que sí Sin ninguna duda Salvo Por combi Porque Concedida combi Es un rollo Es un rollo Pero una cosa Que no quiero No quiero repetir Así que Si no descubro Que Que hay una nueva forma De coserida combi Muy fácil Yo creo que Le voy a pedir A cosita Que me dé Que me dé A otro que no sea combi Para el remake Están emocionados Por el Pokémon Perla brillante Y diamante bruto O parecido Diamante ilustrado Me gusta más Ese nombre Diamante ilustrado Obviamente Diamante bruto Es mucho mejor La verdad Yo no Qué raro Tenía que escribir En el chat Es como un juego De escondite Lo voy a reseñar Porque tengo que reseñarlo Pero es que No me gusta nada El diseño El diseño Del juego El estilo chill Que le pusieron No me gusta Absolutamente nada Lo detesto De verdad Que lo detesto Es una cosa horrible Pero bueno Fuera de eso Veamos Veamos que tus cosas Cambian o no Cambian Si Tron está De acuerdo Conmigo Adiós Dino a lo chibi Dici a No sé Lo no chibi Y mira que galar No me gusta O sea Pokémon espada Y escudo No en la parte gráfica Bueno sí Un poco Un poco sí Pero no en la parte No en el diseño Del En el diseño Vaya Pero me parecen juegos Mediocres Y Diamante y Perla Remakes La verdad es que Por ahora no puedo decir Que sean mediocres Porque no han salido Me da esperanza El hecho de que no Está haciendo Game Freak Que lo está haciendo Otro estudio Quiero creer que Van a saber Hacer bien las cosas El Terceus Me llama Me llama un poquito Más la atención Pokémon leyendas Pues ese todavía No tiene fecha Aparte Lo que mostraron Es muy malo Lo que mostraron Estoy completamente De acuerdo con Con Frost Se ve interesante Pero Game Freak La va a liar Algo va a hacer mal El Game Freak Y va a echar a perder Todo Sí Pokémon legends Arceus Es un juego También Ya anunciado Que va a salir El año que viene Y va a ser Una especie De mundo abierto A los Zelda Pero con Pokémon Lo que todos Estuvieron pidiendo Durante muchos años Pues lo mismo Hidrochorro Ojo que Combi Combi está haciendo El MVP En el gimnasio Tal vez Estos son los dos Y él solo Bueno Ella sola Porque Es hembra Entonces La verdad es que Lo que mostraron En el Pokémon Direct En el Pokémon Presence Mejor dicho De Pokémon Legends Prometía Prometía ser interesante Pero Se ve muy mal No creo que me escuchen La verdad Pero bueno Yo por el caso Lo comento La verdad es que Yo también Siento que si Game Freak Lo arruina Con Pokémon Legends Va a perder mucho Voy a decir Fuelle Pero Ni siquiera sé Si puedo usar La palabra Fuelle En este contexto La palabra del día Es Fuelle Instrumento que atrapa El aire De exterior Vale Esa no es La que yo estaba pensando Bueno tal vez si es Olvídenlo No tiene nada que ver Ninguno Ninguno De los De los Significados De Fuelle Me interesó Para mi contexto Bye Mucha suerte Nos veremos Mañana Si mañana Si Mañana Fuelle Tu puedes Combi Confiamos Todos en ti Si Había sido Crítico Oja No me hace Nada Ah bueno Fue crítico Fue crítico Vale Vale Ya decía Yo Este año No era Normal La parte Más que Tenemos El equipo Completo La parte Más que No se 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 A ver Mi siguiente Me va a esperar Sentado Porque tengo Que ir A curar A A Combi Algunos dirán Que esto es Trampa Pero ya saben Que yo Usar objetos No me gusta Así que Vamos al centro Pokémon Que está aquí Saliendo A la vuelta Y no pasa Nada Tampoco Soy muy fan De hacer esto Sinceramente Pero bueno Es que Es que Combi Ya está Mimo Muerto Mientras Investigo Donde conseguimos A A Ibi En Perla En El Jardín Trofeo Después De Conseguida Porque Es Estacional Ojo Ojo Frost Master Vete Eligiendo Otro Pokémon Porque Lo Entrega Tessy En su Casa De Ciudad Corazón En la Casa Calle En la Oeste Eligiendo Pokémon Después Se Consigua Porque Es Estacional F Voy a Ver Si Se Consigue A Glaceon A Glaceon Ya Abuzonado Pero Lo Dudo Mucho Porque Esos Pokémon No Se Consigue Nebuzonados De Un Momento No No Nebuzonando Bueno Ahorita Lo Voy a Tener Que Escribir A Frost Por Si Acaso Aquí Está La Última Bueno La Última No Si Es La Última En Realidad Malas Noticias Frost Glaceon Se Consigue Y Tras Acabar El Juego El El Elige Otro Que No Sea Snoover Por Fa Retriste Por Dos Vamos Kombi Tú Puedes Tres Tres Niveles Más Solo Tres Niveles Más Solo Tres Niveles Más Tres Niveles Más Solo Lo que me salve Con Iglesio ¿No? Glaceon no es mal Pokémon, tiene el defecto de que es tipo hielo, y tipo hielo ya es un handicap muy en contra en cualquier Pokémon. Pero en sí no está mal, creo que es una defensiva especial a Glaceon y Lifion es defensivo físico, pero para lo que hacen realmente hay Pokémon que hacen mejor su trabajo, por eso es que no se les debe ver mucho a estos Pokémon en competitivo por lo menos. Porque lo que hacen, otros lo hacen mejor, para eso mejor me llevo a un Pokémon que no tiene tantas niñales, como Glaceon, que al ser tipo hielo es de Vila Roca, a Lucha, a Cero, a Fuego, a muchos Pokémon, a muchos tipos que se usan mucho en competitivo. Es muy difícil complementarlos, de hecho no por nada el tipo hielo es el peor equipo a nivel competitivo. Voy a quitarle la miel al bicho este. No creo que sea de nada sinceramente, pero la puedo vender. ¡Garchomp! Ese sí, ese sí es Pokémon bueno. La verdad no es que se va a llevar a un Garchomp porque ya lo va a llevar, ya lo va a llevar Sinti, ya estoy copiando dos Pokémon. Pero Garchomp me está rotísimo. A mí me da la opción de llevar a un Garchomp y digo, va. No, se llama Gible. La primera fase se llama Gible, la segunda se llama Gabite y la segunda se llama Garchomp. Tierra Dragón. Muy buen Pokémon. También se consigue muy tarde seguramente. En la zona secreta de la Cueva Extravío. Ni idea de dónde está eso. Ojo, ojo que puede... No cantemos victoria, puede que todavía no se pueda conseguir. La Cueva Extravío es el encuentro debajo del Camino de Bicis. Antes de entrar en la cueva se considera hacer como una buena cueva subida para disparar fácilmente. Ah, cierto. Era un rollo conseguir a Gabite en esta generación. Porque para hacerlo tienes que ir, cierto. Es como una cueva y hay que llegar a una parte secreta. ¿Puedo llamar zona secreta? Y ahí se consigue. Zona escura, zona secreta. La probabilidad de conseguir a Gible es del 5%. Pero vale. A nivel... De hecho ya podríamos ir por él, eh. Bueno, podríamos... Sí, ya podríamos. Bueno, ya que consigamos la... ¿La cómo se llama? No, necesitamos fuerza, golpe roca y destello. Pero está bien. Ah, ya entendí por qué querías... Ya entendí por qué Frost quiere tipo hielo. Claro, Frost, hielo. ¿Cómo no lo había pensado? ¿Qué tonto soy? Por eso estaba tan empeñado en elegir un tipo hielo. Ojo que es... hoja afiliada tiene alto índice de golpe crítico, es normal que... bueno, no es normal, pero no es tan raro que haga crítico casi siempre, pero alto índice de golpe crítico significa punto, no, punto no, como 8% de probabilidad, pero no sé si funciona igual el golpe crítico en esa generación en Francia, eso puede ser diferente a lo que vamos a pensar. Rai, prefiero a Garchomp, prefiero a Garchomp, la verdad. Pues, cosita, no te rindas, o no, lo envellenaron. No te mueras de envellenamiento, no te mueras de envellenamiento, resiste, cosita, uff, resistió, ya está. Ahora sacamos al esclavo y que lo maten, ¿no? No sé si tengo que oponentes tiene. Gruñido y gruesa defensa. ¿Y Sintro? Malicioso. Sintro. Lo malo de Weasel, ya lo había comentado antes, pero Weasel es... es más físico que especial. ¡Hostia, el daño! ¡Hostia! 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 Creí que al menos le podría dar un ataque. Creí que al menos uno iba a funcionar, para bajarle y malicioso. Yo iba a bajar la defensa, ese era mi plan. Sale mal. Quiero que me ha matado de un golpe, porque si no se va a empezar a curar. Pero bueno, Roserade no puede hacer... ¡Hostia! Se murió de un golpe, de todas formas. Claro, que soy alegre, que soy alegre. ¿Cómo se me ha olvidado? Pues como digo, la parte mala de Weasel es que como es un atacante físico, que lleve Surf, no es tan bueno realmente. Porque Surf es un ataque especial, y hace menos daño, y bla bla bla, pero bueno, estamos jugando... no estamos jugando a competitivo. Medalla Bosque, obtenida. Y la M286, que seguramente será la hoja mágica. Yerbalazo. ¿Cómo la hacen para...? ¿Cómo la hacen en esta generación para darte MTs de movidos que no utilizaban en todo el combate? Ya me lo hicieron antes con Trampa Roca, si era con Yerbalazo. ¡Ay no! Se va a morir. ¿Captura esto? Vale, cierto, cierto, cierto. En esta generación el veneno hace daño fuera de combate. Es algo que en Galar ya no ocurre. Bueno, en Galar ni en Alola. Creo que lo quitaron en Kalos, si no mal recuerdo. La diferencia es que... Bueno, a diferencia de tercera generación y para atrás. A partir de cuarta, el veneno se cura automáticamente si al Pokémon le quedan un PS. Cuando le quedan un PS, automáticamente se cura el veneno. Para no morirse. Pero antes sí se morían. Con el λ pew. ¡Bes! ¡Bes! ¡Gracias!